Chériot, a él, a Facundo. Chériot. Ay, saludable. Chériot. ¿Quién es? Muy bien. Ya, vamos. Con mucho control, lucha libre. Acércate, Facu. Vamos, a pegarle al aire, eso. Vamos. Muy bien. Vamos, Facu, pégale una ahí en la panza. Ahí vamos. Muy bien. Ahí en la panza, arriba las patadas y los puños también. Aquí tiene una de las patadas. Te aprietas todo. Vamos, sigue. Sigue, sigue. Vamos. Vamos, Vicky. Fuerte, Vicky. Oh, Victoria. Eso. Alcanzalo. Ahí nomás, Facu, no te vayas. Ahí nomás, Facu, ahí nomás. Eso es. Muy bien. Arriba. Eh, eh, mira la patada que te pegó. Anda a buscarle una patada a la panza. A la panza la patada. Eso es. Ay, te aprieta esto. Pero bueno, no importa. Ya sale, ya sale. Sigue, sigue. Pago que termina. Unos segundos más y termina la lucha. Un minuto y medio de lucha. Puño. Bien. 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 Coman. Formaditos. Saludan. Frente a frente. Ahí nomás. Saludamos. Listo. Saludamos. Chériot. ¿Quién? Fuerte. A ver cómo dice Taekwondo. Chériot. ¿Quién? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Taekwondo. ¿Cómo es? ¿Qué? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Un aplauso para Vicky. Ven a todo el público que tenía Vicky ahí. Muy bien. Muy bien.